Nuevamente, el gobernador de Luila y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Julio González Villa, protagonista en Colombia. Las más importantes encuestadoras lo califican como uno de los mejores del país, tres años consecutivos en los primeros lugares. Ahora, el Centro Nacional de Consultoría ratifica su liderazgo. Gobernación de Luila, gobierno de resultados. Gobernadores, Luis Pérez Gutiérrez de Antioquia, imagen positiva 74%, negativa 20%. Dumec Turbay de Bolívar, imagen positiva 70%, negativa 27%. Imagen positiva de otros gobernadores, Carlos González de Huila, 69%, Eduardo Verano de Atlántico, 67%. El gobernador de Luila, Carlos Julio González Villa, fue elegido como segundo mejor gobernador del país. Así lo indica el panel de opinión 2018 de la firma nacional Cifras y Conceptos. El reconocimiento refleja que el gobierno de El Camino es la Educación, presenta importantes resultados en todos los sectores y que son destacados regional y nacionalmente. 2018, año de metas en pleno cumplimiento gracias a la dedicación y esfuerzo de un equipo comprometido que lidera el gobernador Carlos Julio González Villa. Ahora nos preparamos para 2019, cuando se terminan de cristalizar todas las ejecuciones de El Camino es la Educación. Gobernación de Huila, Gobierno de Resultados.